Eeeh Eeeh Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot Warped Vamos a continuar, estamos en episodios Número 6 y hoy vamos a terminar Este segundo mundo Con este nivel, con el nivel Midnight Run Vamos a ir para allá Nivel que seguramente es Bueno, es una carrera con el tigre, es que es 100% Vaya, vamos con Coco El nivel se llama Run Y ahí esta el tío, ahí esta el tío ya A tope, vale pues este Va a ser el ultimo nivel de este mundo Y ya después nos enfrentaremos Al jefe, que es el jefe de este De este mundo, vamos allá Vamos allá, a ver como, a ver como esta esto De dificultad Vale, bueno, bueno, no esta mal Vale Si no cogemos todas las cajas Sin problemas, eh, tampoco Tampoco nos vamos a rayar mucho con eso, eh Tampoco nos vamos a rayar Mucho con eso, madre mia He saltado eso Y no se ni como Vale Ya no cogemos todas las cajas a no ser que muera No, de hecho, ni muriendo La caja estaba antes que este point Vale, bueno pues Ya no hay que preocuparse tanto por Las cajas y si por pasarse el nivel Vale No vamos mal, eh, no vamos mal Vale, vale, vale No vamos, no vamos nada mal, eh No vamos nada, nada mal Vale Bien, este lo vamos a pasarlo por abajo Perfecto Este Madre mia, este He saltado He saltado antes de tiempo, tío Me ha asustado, tío Me ha dejado ahí un poco roto No sabía si iba a pasarlo Al final si, si lo hemos pasado Pero este Es chungo Bueno, por ahí Pasábamos bien Pensaba que me quedaba un poco más para chocar con ese La verdad Bueno, tenemos vidas, eh Tenemos vidas de sobra Así que no es No está un poco problema, la verdad No está siendo muy difícil, eh No está siendo muy difícil Y eso no sé si es bueno, si es malo Vale, eh Vale, no se podía pasar por ese lado Vale Bueno, he dejado cajas por ahí, pero Ya me había dejado cajas antes, así que Es lo de menos Uf, he estado ahí a punto de caer, eh He saltado ahí porque creo que no llegaba Vale, he ido bastante mal en este tramo de ahí Pero bueno, lo hemos pasado Que al final Es lo importante ya a estas alturas Uf Madre mia, no sé ni como he hecho ese salto Vale, hemos pillado los cristal Y tenemos aquí el final del nivel Wow Ese salto de ahí, tío No tengo ni idea de como lo he hecho de verdad Pero Nos hemos librado Ha salido bien Y hemos conseguido 24 Eh 24 cajas de las 35 que Tiene este nivel Nos ha quedado alguna Nos ha quedado alguna Igual ¿Habrá easter eggs por aquí? No, no creo ya nada No creo ya nada Hay algunos niveles de estos Los que vas con el tigre y tal Y... Si que hay algún easter egg, ¿no? De hecho con el oso Con el oso recuerdo que había Había easter eggs Pero aquí no Aquí no lo ha habido Tenemos aquí el cristal Que lo tiene Coco ahí en la espalda Perfecto Bueno Conseguimos todos los cristales De este mundo Y nos queda Enfrentarnos al jefe Enfrentarnos al Dingo Dail Vamos allá Vamos allá, vale Vamos allá Llevamos 3 minutos solo de vídeo Espero que... Si que lo habéis conseguido Los cristales son míos Eh... Bueno Sobra que verlo Decía ahí algo de lanzallamas No me ha dado tiempo de leerlo Tenemos aquí el pingüino Vale Esto va con un lanzallamas ¿Cómo lo va a hacer tostadas? Vale Uuuuuh Recuerdo esto Wow Recordaba al tío Pero no recordaba De que iba esto Vale Vale Habéis visto un corte Porque mi hermano No se que hace tío Entra aquí con la música Ufff A ver Oh Me he pasado Me he pasado antes de tiempo tío Vale No es fácil ¿Vale? Hay que controlar bien el timing Vale Que decía antes Que en cuanto he visto Las barreras estas de cristales He recortado el nivel Pero vamos A la perfección tío Otra vez Me he pasado antes de tiempo Otra vez tío A ver Podría quedarme aquí quieto Y ya está tío Eh Tío no es fácil eh No Joder tío No estoy llevando para nada el timing eh Vale eso era otra opción Eso que acabo de hacer Vale Eso que acabo de hacer ahí Era otra Otra opción Me está dando Me está dando ahora con las mierdas esas tío Eh Ostias Lo voy a hacer más fácil eh ¿En serio me ha cogido el último tío? ¿En serio me ha cogido el último? ¿En serio me ha cogido el último? Joder tío Voy a ver ¿Me ha dado? ¿Pero en serio me ha dado? Si es que Disparar por disparar Vale Bien Eh Vale Primer golpe Primer golpe Me han costado aquí Cuatro mil vidas Dale el primer golpe ¿Esto que es tío? ¿Que te cambio aquí de lado? ¿Que te cambio aquí de lado? ¿Que te cambio aquí de lado? ¿Que mierda tío? Vale Vale Vale, vale cuidado eh Cuidado eh Cuidado 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 Ya por ahí podría intentar colarme eh Vale, perfecto Perfecto Vale, dos Van dos eh Van dos Van dos es la última eh Es la última Hay que tener cuidado con los cambios de lado esos que hace Dios, pero que locura es esa Vale Vale Hay que ir con cuidado eh Hay que ir con cuidado Uff Madre mia ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo he esperado? Vamos Vamos Jódete Jódete Chaval Uff Esto es una broma, no Esto es una broma No sabía que esa mierda me podía dar No sabía que esa mierda me podía dar tío No sabía que esa mierda me podía dar, tío No sabía que esa mierda me podía dar tío No sabía que esa mierda me podía dar tío y me han quitado a cuacu ahora porque me ha dado el último otra vez ¿De verdad eso me podía dar? No lo entiendo, tío No lo entiendo, tío En serio Vale, eh Estoy callado porque estoy concentrado, tío En esta mierda, tío Porque de verdad Uf, me sigo liando Vale Fuera Vale, eh, no sabía que eso me podía dar, la verdad No tenía ni idea de que eso me podía dar Es que no tenía ni idea de que eso me podía dar, la verdad A ver, tiene sentido Tiene sentido Pero tampoco sabía yo cuál era el radio de esa mierda ¿Sabes? Vale Cuidado con los tiritos, cuidado con los tiritos que pega Cuidado con los tiritos, cuidado Cuidado Ya por ahí tiene bastante abierto realmente Vale, está afuera Está afuera Y si esta mierda no me da Antes ha sido muy lamentable, tío Había reventado ya Y me ha gustado la explosión, tío Es increíble Bueno Vamos a darle, tío Se merece que me dé, tío Se merece que me dé Tenemos nueva habilidad Sí, nuevo recurso Y es el doble salto El salto doble Vale, perfecto Perfecto, tío Vale Guau El doble salto El doble salto Es muy bueno Es muy bueno Muy importante Y lo veremos Y lo veremos en futuros episodios Futuros niveles Madre mía, tío La liada del Dingo Dile Ahí Madre mía Me la ha liado, eh Me la ha liado He perdido bastantes vidas, eh He perdido bastantes vidas, tío Tenía Tenía 26, claro Tenía 26 Y me he quedado con 18, tío He perdido alguna también con el nivel del tigre Pero pocas Y sobre todo Dingo Dile, tío Me ha jodido muchísimo Con eso, tío Hasta que no le he pillado bien ahí el timing y tal Y al final el truco ha sido ese, ¿no? Deslizarse y saltar, ¿no? Que sabéis que salta más alto Y se recorre mucha más distancia Que solo saltando normal o corriendo normal, ¿no? En fin Hemos completado, dale, el nivel Hemos completado el segundo mundo Vamos a salir fuera Y estará abierto este Vale, sí, está abierto este No nos dicen nada No nos dicen nada Puapu Este es un mundo así Un poco de... Oriental, ¿no? El mundo oriental, digamos Llamámoslo así Lo veremos Lo veremos en el próximo episodio, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!